Miguel Ángel Díaz Alejo, mejor conocido como Miguelín, presidente de la sala capitular del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, califica de ilegal la rotulación de una camioneta con insignias de la policía municipal, sin previa notificación ni aprobación de las autoridades competentes. Mira, nosotros hemos sido sorprendidos porque vimos circulando en la vía pública una camioneta rotulada con los logos de la policía municipal, inclusive usando colores que tienen que ver con la policía nacional, en franca violación a la ley. Pero cuando vimos esto, llamamos a la contralora y preguntamos a la parte financiera si el ayuntamiento había adquirido alguna camioneta que nosotros desconocíamos, porque no había en el presupuesto de este año adquirir una camioneta, y ambos funcionarios desconocían que se había hecho algún proceso de compra de ese vehículo. La información extraoficial que tenemos es que ese vehículo es propiedad de uno de los miembros de la policía municipal, y que la alcaldía lo ha rotulado con los logos de la policía municipal, y que también se usen actividades privadas. De acuerdo con las declaraciones de Miguelín, la camioneta no pertenece al cabildo. Para NTN, Joanny Cordero.